En Cuba, los grandes perdedores son los miembros de la raza negra. La revolución castrista era para mejorar su movilidad social, pero parece que se han quedado en la misma página de la historia. En este segmento, explico por qué. Veamos. Voy a explicar cómo es la vida de los chaves de aquí en Colón. Este es un barrio prácticamente marginal, papi. Aquí en Colón se juega pelota, se juega basque, se juega todo, menos fútbol que el Deporte de los Blancos, papi. Aquí que juega el fútbol es botado, aquí para afuera. Tú sabes, aquí en cualquier momento puede pasar un enemigo, te tira, te tiras, te tiras, al otro día lo cogiste, no hay cráneo, no importa. Estamos aquí, esto es chiquito. ¿Dónde se va a ir? Si no se puede salir de aquí. ¿Dónde el cráneo? Bueno, las diferencias sociales y económicas son cada vez más marcadas en Cuba, como dije al principio, y en esa situación de gran desigualdad a los ciudadanos negros les ha tocado la peor parte. ¿Por qué? Porque no tienen familiares en el extranjero. Aquí hay un pequeño fragmento que demuestra mejor esta información. Esta es la zona en Daya, aquí, los pocitos marianados. Aquí estamos, aquí vivimos, aquí nos sentimos bien. Somos aquí. Aquí no hay nada, aquí puede ser el que sea, que es por gusto. Aquí no hay nada, nada. El hombre aquí no merece nada, aquí el hombre es aplastado. Desde arriba por el lado. No tenemos nada, mira, mira dónde vivimos. Mira dónde vivimos. Bueno, sin duda que es la realidad y la situación social que vive la isla de Cuba. Le damos la bienvenida a dos personas que conocen sumamente bien lo que está ocurriendo. Un gusto tener al doctor Darcy Ferret, que es expreso político, médico, opositor al régimen castrista. Sin duda uno de los disidentes más valientes que ha tenido la oposición o la disidencia. Gracias Darcy por venir al programa nuevamente. Y está Luis Enrique Ferrer, que es representante de un grupo que está haciendo grandes cambios sociales o ayuda social dentro de la isla. Un pacu y además expreso de conciencia por siete años el grupo de los 75. Darcy, esta situación que estamos viendo con los negros o la gente de la raza negra en Cuba. El hecho de que el año fiscal que termina el día de mañana. Los Estados Unidos han dicho que las remesas familiares que están recibiendo en Cuba del exilio, independientemente del lugar donde esté el exiliado, son dos mil trescientos millones de dólares. Pero gran parte de ese dinero no necesariamente va a los miembros de la raza negra, ¿no es así? Sí, las personas de la raza negra en Cuba, que por cierto entre negros y mestizos son la mayoría, en relación a los blancos, pues tienen la peor parte dentro de la miseria creciente que se vive en la isla. Y esto pues se demuestra en las condiciones de vida, o sea, en los lugares prósperos, estamos hablando digamos de Miramar o cualquier otro barrio de esto de buenas condiciones, los que predominan son las personas de la raza blanca, mientras las personas de raza negra están marginados en las zonas de las periferias, en los peores lugares donde las condiciones de vida son bastante insalubres. A esto se suma que hay un racismo institucional. Ah, ¿cómo que racismo institucional si la revolución llega prometiendo de que las mujeres y los negros van a ser igual que todo el mundo? Bueno, pues cuando por las calles caminan los jóvenes cubanos, y si por ejemplo va un joven negro al lado de uno blanco, pues el blanco puede caminar tranquilamente toda la ciudad, mientras que al joven negro pues la policía lo para cinco o seis veces, y muchas veces no llega pues a su destino, termina en una estación de policía. De hecho hay una ley que se llama la ley de peligrosidad. Sí, pero eso le ha caído a todo el mundo, no solamente a los negros, ¿no? Pero casi... Pero explícale a los hermanos latinoamericanos qué es lo que es esa ley que es tan folclórica. Sí, la ley esta de peligrosidad es la antítesis de las leyes, o sea, te condenan porque los tribunales sospechan de que en el futuro puedes cometer un delito. Claro, en el futuro, tú vas a cometer un delito y como en el futuro tú piensas cometer el delito, entonces yo, el Estado, te voy a meter preso ahora para que tú no lo cometas. Y de cada diez personas que van a prisión por esa ley, generalmente ocho son de la raza negra. También pues en las universidades quienes tienen acceso generalmente son las personas de la raza blanca, en las prisiones, en un 90% de las personas que hay son de la raza negra, hasta Luis Enrique estuvo en prisión y puede ver que los negros copan prácticamente las prisiones. O sea, y las remesas, por supuesto, muy pocas familias negras reciben remesas porque generalmente lo que ha podido emigrar, emigrar es difícil, requiere un gasto económico y eso generalmente han sido las personas de la raza blanca. Déjame mostrarles este fragmento de otra información que viene de Noticias Martí, donde también demuestra esta situación, este deterioro social específicamente entre los negros cubanos. Para el gobierno cubano, la diferencia de clases sociales es un rezago del pasado capitalista y todos los cubanos son iguales, un concepto que se impuso desde 1959 y que aún no ha cambiado. Eso es mentira, otra de las mentiras más que se dicen aquí. Analizar el nivel de vida de un cubano es una fórmula complicada que depende en la actualidad de varios factores, que pueden ir desde recibir remesas de familiares en el extranjero, ser un simple obrero asalariado, ser un cuentapropista, haber cumplido alguna misión en el extranjero, o pertenecer o beneficiarse de la élite gubernamental en sus distintos niveles. Ellos nos hacen creer que hay una única clase social, pero eso es mentira. Aquí está el millonario, el de clase media y el de clase baja. Aquí está el cubano que tiene dinero y el cubano que no tiene nada. Aquí no puede haber clase social igual, eso es mentira. Otra de las mentiras más que se dicen aquí. Hay muchas personas que tienen un nivel de vida elevado, que pueden entrar a hoteles, ir a baladeros, un nivel de vida a nivel, entrar a altas discotecas, y otras personas que malamente tienen el salario para comer y para vestirse. Ferrer, entonces, ustedes que son gente que tiene una organización de grassroots, que son la organización que está en la masa, ¿cuánta gente de la raza negra pertenece a un paco? La mayoría en este momento, al menos en el oriente casi más del 50% son negros. O de la raza negra, mulatos, jabao, como le decimos. Entonces se puede decir que hay un grupo importante de la disidencia, que son gente que supuestamente la revolución era para ellos. Sí, no, la cuestión principal en todo esto está en que el régimen siempre le ha dicho al negro que cómo te vas a poner a la revolución si la revolución te ha salvado a ti por ser negro, que tú antes eras un esclavo. Y hoy en día un paco tiene más de un 50% de personas de la raza negra, que eso demuestra todo lo contrario, demuestra que el negro en Cuba se siente pisoteado, marginado y se siente con falta de libertad, por supuesto. Claro, pero también es verdad que independientemente de ese sentimiento, dentro de la alta esfera gubernamental, la presencia de los miembros de la raza negra no existe. Entonces hay una evidencia empírica ahí aplastante que demuestra que los negros no mandan. El régimen es muy hábil en esto, siempre ha tenido a lazo, estuvo también en el poder un tiempo Robinson, que luego lo llevaron a prisión, como un ejemplo para decirle al negro, tú también estás representado, pero son dos personas, la mayoría son personas blancas. El lío es que los medios de comunicación, los paradigmas de belleza, de prosperidad y de avance que vende son los rasgos de blanco caucásico, o sea, el blanco es el lindo, el blanco es el que... no hay un Dense Washington en la televisión cubana, o sea, no hay un galán negro en Cuba. Y hay muchos, sin duda, pero hay siete mujeres que entraron en el Comité Central, siete mujeres de la raza negra, ¿eso qué le dice? Que eso es una manera de vender una imagen. La habilidad del régimen que dije anteriormente, más nada. Déjeme entonces ahora de la un paco a un paco, y que quiero que después ponga el número de teléfono en pantalla para que puedan hablar con ustedes, si es así, así lo desea el público que nos está mirando, es una organización que no solamente está haciendo política, sino también está ayudando a la población. Su gente, dígame, ¿cuáles son tres de las labores sociales que más está haciendo, aparte de llevar la idea de que hay una cosa que se llama democracia? Exacto, no solamente la organización más grande que está luchando dentro de Cuba en toda la isla, menos en Isla de la Juventud, en todas las demás provincias, por democratizar la isla, sino también que se encarga de atender los problemas sociales que están afectando a la población. Entre ellos estamos hablando de la miseria absoluta, en que viven en muchos barrios marginales, en los diferentes pueblos. Pero dígame tres cosas que ustedes han hecho. Atender a los niños, cosas a los niños, principalmente con juguetes y cosas así, atenderles también con medicamentos, a muchas mujeres que están abandonadas, con hijos, sin atención del gobierno, y también tenemos un proyecto muy importante llamado Salud para Todos, de los médicos del UNPACU, que es atender a las personas que no tienen mucho acceso a la asistencia médica, es decir, en Cuba el que no tiene padrino no se bautiza. Si usted tiene familia en el extranjero, si usted tiene muchos recursos dentro de Cuba, o es familia, un dirigente, usted tiene acceso libre a todas las cosas dentro de Cuba, no solamente a la medicina, sino a muchas cosas. Cuando no lo tiene, usted va a un hospital, lo van peloteando, como se le dice en Cuba, y nunca la atienden. Estos médicos van a las casas de esas personas a darle atención. Es lo mismo que hacía usted, Ferrer, ¿no? Que en un momento su organización... Seguro, sí, hay mucha labor social, pero también la UNPACU ahora mismo, en momentos de contingencia, van y se aparecen en los lugares con ayuda efectiva, con ayuda de soporte humanitario o necesaria. Es un ejemplo de lo que dice Darcy. Déjame solamente, ahora me vas a decir, vamos a repetir y vamos a poner el número en pantalla, pero muéstrame, explícanos, vamos a ver este video donde hay, donde unos disidentes lograron poner en un árbol un letrero que querían que liberaran a alguien que está preso, y fíjense lo que hacen los bomberos. La policía política del régimen castrista buscó a los bomberos para bajar un cartel puesto por la UNPACU en el poblado de Mafo contra Maestre Santiago de Cuba. El cartel fue puesto entre dos palmas reales y en él se leía un mensaje a favor de la democracia y de la libertad de Roilán Álvarez, Rubislandis Ávila y demás presos políticos. Cuando ocurren incendios, muchas veces los bomberos no llegan a tiempo. Un inofensivo mensaje puede convertirse en fuego para la dictadura. Entonces me parece que es muy folclórico y muy creativo el haber puesto ese letrero. Dígame qué es lo que dice el letrero, quién es el que está narrando y cuándo fue filmado. Lo del letrero principalmente tiene que ver con la exigencia de libertad para varios presos de UNPACU que tenemos, entre ellos Ángel Junier Ramón Alzuaga, coordinador de UNPACU en Bayamo, Granma, e integrante de un grupo musical que se llama Los Hijos que Nadie Quiso. Ángel Junier lleva 15 días en huelga de hambre, tuvieron que trasladarlo desde la prisión, donde lo tienen injustamente detenido, para un hospital y está en terapia intensiva a raíz de que no ha tomado agua en esos 15 días. Está en un estado bien grave, los riñones casi no le funcionan. Y también tenemos otro problema en Santiago de Cuba con Roilán Álvarez Rensoler y Rubislandi Ávila Lozada. Y vamos a estar vigilando esos casos. En esta situación aquí hay algo curioso, los bomberos, como narraba José Daniel Ferrer, que es quien está narrando, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, los bomberos van a quitar este cartel de una mata de palma, sencillamente porque el régimen le tiene miedo tanto a la verdad que no puede soportar un simple cartel colocado en un lugar. Y mandaron a los bomberos. Bueno, los bomberos arriesgando su vida por un cartel, no por salvar a alguien. Muchísimas gracias, ahí está el número en pantalla para el que quiera ayudar a un Paco, o vamos a ponerlo en pantalla, 553-1666, en el 786. Muchísimas gracias, siempre bienvenidos a ambos, gracias. Gracias. Y cuando regresemos en Colombia, 20 años de la muerte de Pablo Escobar, los narcos siguen su negocio, pero muchísimo más solapado. Ya le cuento, no se vayan.